Más allá se quedó con el último boleto a semifinales del campeonato Germán Pomares Ordóñez 2023 al vencer a Carazos 4x3 en el juego más emocionante de esta segunda vuelta y lograr clasificar en esta instancia después de 19 años. En el segundo hino y las fieras empezaron a soltarse y anotaron la primera carrera de ventaja. Lo volvieron a hacer en el tercer episodio, pero en la baja del mismo Carazos vio ventaja y ponía el marcador tres carreras por dos. Pero no fue hasta el quinto episodio que Masaya tomó la delantera con dos carreras más y cerrar así el marcador de una nueva historia para las fieras del San Fernando. Este partido tan importante lo ganó Jefferson López, lo perdió Bismarck Ruiz y el salvamento fue para Álvaro Membreño. En este partido destacaron también un par de cuadrangulares, uno de Angel Alvarado de los Cafeteros de Carazos y uno del gran Fred Vilchevez. Destacamos a continuación las reacciones de los peloteros de las fieras del San Fernando. ¿Cómo sientes esta emoción y cómo vives sabiendo que tiene el respaldo de toda su gente de Masaya? No, claro, emocionante. Esto es algo que no cualquiera lo vive. Gracias a todos los equipos que quisieran estar en el momento en que estamos nosotros. Y gracias a Dios y a mis peloteros que estamos donde quisimos estar. Estamos en semifinales y le dimos este regalo a la fanaticada. Claro, nosotros como equipo desde que salimos ayer a practicar, nosotros dijimos que no vamos a bajar la guardia en un momento que estemos abajo. Y así lo hicimos. Gracias a Dios este año me dieron la oportunidad del equipo. No lo agarré empezando la liga, pero yo creo que hice un buen trabajo. Agarré este equipo en el puesto número 14, lo clasifiqué en el puesto número 10 y ahora estamos clasificados para semifinal. Esto es una gran labor de mis muchachos. Estoy muy orgulloso de estos muchachos. Amo a mis peloteros y amo a este equipo. ¡Viva Masaya! ¡Viva Masaya! ¿Cómo te sentís de ser de una de las caras importantes en esta temporada y de hacer que tu equipo pase a semifinales? Bueno, primeramente darle gracias a Dios por mantenerlo saludable y muchos personales confiados en nosotros. Bueno, nosotros día a día encontramos todo en el terreno con amor y pasión por la camisa. Y esta victoria va a dedicar en especial para mi novia y mi hija que acaba de recién nacer. En especial para ellos dos que la amo mucho y para la afición de Masaya también. Yo no le tengo, nosotros no le tenemos miedo a nadie. Pueden ser los yanquis, pueden ser botón, nosotros no tenemos miedo a nadie. Vamos a salir a darlo todos por el todo el terreno. Ellos saben que en la primera ronda nosotros tuvimos que ganar la serie y aquí no hay nada para nadie. Aquí esto no es de nombres, sino de hombres. ¿Cómo se siente Renato Morales de llegar a semifinales? Pero saben que ahora vistiendo esa camiseta. Bueno, quiero darle gracias a Dios, me siento lindo a la virgencita. Me siento muy feliz, me siento feliz, feliz de estar con esta camiseta en una semifinal con mi palestinada, con mi palestinada, que me vio crecer de mi carrera. Eso usted se lo debía. Aquí estoy, ya cumplimos ahora con los muchachos. Quiero felicitar a todos esos muchachos que están ahí. Ellos se portaron a la altura, en esta segunda vuelta agarraron un nivel alto, quiero felicitarlo. Y cada quien hizo su trabajo aquí en el equipo. Eso fue lo más importante que estuvimos unidos. O sea, fue un equipo de familia y un equipo agarrido. Un equipo agarrido. Ahora estamos en semifinal. Yo estoy feliz porque es la primera vez en mi carrera. Porque yo llegué a la semifinal, final, pero yo era un menor cuando fue campeón en el 2004. Pero ahora yo estoy aquí con los muchachos y he vestido con una camisa de Huaco, con una camisa de León, con una camisa de Matagalpa. Yo sé que toda esa gente no estaba apoyada con nosotros, estaba apoyando con nosotros. Y aquí está. Quiero agradecerle a toda la afición de Nicaragua. ¿A quién va a dedicar esta semifinal de parte suya? Bueno, que voy a dedicar primeramente a Dios, después a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a toda mi familia, a mi madrecita y a mi padre que vino hoy. Felicidades. Que hoy disfrutan de vivir la emoción de clasificar a una semifinal. Así que conozcamos el sentimiento de algunos peloteros. ¿Cómo te sentís, Tony, de vivir esta experiencia y saber que vas a un vaso en mi final? Muy contento, muy contento, la verdad. Y agradecido a Dios por las cosas que nos regaló. Esta gran victoria, esta gran victoria después de muchos años. Y pues, gracias a Dios, logramos pasar el que era el objetivo a semifinales. Y ahora nos tomamos otro paso más en la meta, que es ser campeona de Dios primero y se notó también. ¿Cómo disfrutaste sabiendo que has puesto esa camiseta de la fiera? Y que vas a una semifinal, no sé si la has vivido con la fiera, creo que no, pero ahora vas a una semifinal. ¿Cómo estás conmigo? Bastante contento, bastante contento. Es que no hay palabra, no hay palabra. Porque como te digo, es algo que ya tenía muchos años y que no se lograba pasar lo que era el equipo de la fiera. Y pues, ahora que lo logramos, es una emoción, una alegría bastante grande. ¿El equipo nunca perdió la esperanza de saber que iban a clasificar? No, no, no. Como había dicho antes, que siempre nos dábamos confianza. Desde un principio teníamos la confianza cada uno. Nos dábamos esa palmada que nos toca. Y pues, gracias a Dios, todo nos salió bien. Felicidades. Gracias. ¿Cómo se siente Cristo Percerta de saber que hoy vino una semifinal con el equipo de la fiera? Gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista. Saludos a los seguidores de la página de ustedes. Contento, hasta el momento feliz por todo lo que hemos hecho, lo que hemos logrado durante lo largo de la temporada, casi sin juego. Y creo que esto que está pasando ahora es un premio. Un premio para el esfuerzo que hemos hecho durante casi 100 juegos, como dije antes. Y felices. Creo que nos toca todavía mucho trabajo. Vamos contra uno de los mejores equipos del país. Y nada, ahorita vamos a disfrutar, pero luego nos toca pensar en lo que viene. ¿A quién vas a dedicar esta semifinal de parte de tu día? Bueno, hace unos meses, febrero exactamente, yo perdí una tía. Ella luchó mucho durante 5 o 6 meses contra un cáncer. Y nada, vi cómo luchó durante todo ese tiempo. Y quiero dedicárselo a ella, que está viéndome desde arriba ahora. A su hija, que es mi prima, que está en la casa. A sus nietos, que son mis sobrinos. Quiero dedicárselo a ella, porque luchó duro. Y voy a coger ese ejemplo, para luchar duro en los juegos que vienen. Y tratar de llevar a mi equipo lo más que se pueda. Seguramente estás orgulloso de vos, y saber de que vas a hacer el mejor trabajo para tu equipo. Claro que sí, espero que sí. De las caras principales de Masaya, sos vos. ¿Cómo te sentí de saber de que ese equipo tuyo llegó a la semifinal y que por primera vez lo estás viviendo? No, la verdad que contento por estar en una semifinal. Y la verdad que alegre, feliz con Dios, que nos dio la oportunidad de estar aquí. Aunque no estuve en mi día, pero yo salí a dar lo mejor de mí. Y gracias a Dios se dio la victoria con mi compañero que salió a hacer el trabajo. ¿Cómo se siente vivir para vos una semifinal con este equipo? ¿No la habías vivido? Sí, la verdad que es una experiencia única, la verdad. Ya siete años ya con este, que nunca habíamos pasado. Y la verdad que la unidad que tenemos en el equipo, que hemos jugado todos, sub-23, igual que Pomar, ya nos conocemos. Y la verdad que eso es algo increíble, estar en una semifinal. Y esperamos pues dar buena presentación en semifinal y tratar de pasar a una final. ¿Esta semifinal para vos, a quién va dedicada? A mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, que siempre estuvieron conmigo. La verdad que agradecido con ellos, que siempre me apoyaron cuando me fue mal. Y no tengo palabras para agradecerle a ellos. Y también a la fanaticada de Masaya, que la verdad nos apoyó en estos juegos cruciales. Y que hoy en día se tomó el estadio, la verdad que eso fue algo maravilloso y esto también va para ellos. Felicidades y éxito. Gracias, gracias. ¿Cómo te sentís que viste de vivir esta semifinal con el equipo de la Fiera? Pues muy bonito, la verdad. Es una experiencia increíble. Es increíble. Ya lo había vivido en la semifinal de la 23 y posteriormente fuimos campeones. Pero es distinto, es distinto el equipo de primera edición. Y es muy emocionante sobre todo ver a la gente que nos está respaldando al 100%. Aquí vinieron hasta Managua y lo mismo en Indirio. ¿Cómo te sentís de saber de qué has estado apoyando y ha sido una de las piezas fundamentales para que este equipo hoy esté en semifinales? Pues me siento alegre, la verdad. Sobre todo después de la cirugía, creo que ha sido un reto este año sobre todo para mí. En todo lo que llevo lanzando, jamás me había tirado tanto inning como este año. Y me siento muy contento, más que todo por cómo estamos en el equipo y lo saludable que me siento al lanzar. ¿Y ahora a quién va a dedicar esta semifinal con la Fiera? Pues a todas las fanaticadas de Masaya, a mi familia, a mi hermano que está en los estados, a mi hermano que está aquí en el país. Y nada, a todas las fanaticadas que se ha dedicado al 100% al equipo. Claro, felicidades entonces en esta nueva etapa. ¿Cómo te sentís de vivir con tu equipo en una semifinal más? Una emoción, desde niño quería vestir este uniforme. Gracias a Dios se me dio la oportunidad y que es más alegría de estar en una semifinal con el equipo. Entonces le agradecemos a Dios y a nadie más. Primeramente a Dios, a mi familia, a todas las fanaticadas de Masaya. ¿Cómo se siente en Manuel Aburto de vivir una semifinal y con el equipo de la Fiera? Ah, no, algo inexplicable. ¿Para qué? Con esa afición que los viene apoyando desde todo el año. Agradecido con ellos por el apoyo. Increíble, inexplicable para qué. Toda la gente ha estado viendo el crecimiento profesional que has tenido en el terreno. ¿Cómo te has desempeñado? Y que sabes que ese logro, esa semifinal es gracias también a vos. No, también agradecido con el cuerpo técnico, los entrenadores que a diario entrenamos. De la mañana al mediodía, en apoyo en el bateo, en la defensa también. Mejorando poco a poco y agradecido con todos ellos que nos han apoyado. ¿A quién va dedicado esta semifinal de parte tuya? Primeramente a Dios porque es el que nos da la fuerza, Él nos da este hermoso talento para jugarlo. A mi familia, a mi familia, a mi papá que anda aquí apoyándome. A toda mi familia que está en Costa Rica. ¿Todo el mundo está feliz por vos? Todo, todo, toda mi familia para que. Felicidades y éxito en esta nueva etapa. No, al final este alegre, contento por dentro. Tal vez ansioso porque es de mi ciudad, el equipo. ¿Estás nervioso? No, al final creo yo que pasó en la profesional con León, venir de un 5-0 en su momento. Entonces al final es una experiencia, pues que al final que uno va adquiriendo. También como Renato en su primera final, su primera semifinal, él sabe. Entonces son cositas que uno como trabajador de un equipo va manejando, va regulando la ansiedad, los nervios y transmitirle seguridad a cada pelotero. Cuando hay un golpe, eso es mental y seguir trabajando con ellos. Muchos dicen que tal vez no salgo. Al final creo yo que este es un equipo y prepararlo para lo que es y seguir luchando. Pero al final no, uno confía en el equipo, en cada jugador, las cualidades y las destrezas que tienen cada uno de ellos y pues seguir trabajando. Así es, felicidades. Gracias, gracias. Masaya se enfrentará a los Dantos en la llave de semifinal que dará inicio este lunes 21 de agosto a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional. Y se prepararán para ir en busca del gran pase a la final. Para Deportes VIP, Cristel Martínez. ¡Gracias!